Amigos, estamos aquí ya en el letrero de Tepito, fue colocado este fin de semana, el día de hoy ya vinimos a verlo, todavía muchas personas, y la verdad está padrísimo, miren aquí está el santo, me parece que este es el ratón zárate, si estoy mal, corríjanme, aquí está la iglesia muy característica de Tepito, aquí está el resortes, si estoy mal me equivocan, este representa al país de mis hermanos, y este es la que representa a los comerciantes el corazón. De Tepito, amigos míos, como ven, había mucha gente que decía que si no era correcto, si era correcto, que en verdad ya Tepito tuviera sus letras mágicas, sus letras, pero pues no lo sé, yo ya vine a ver, están muy bonitas, ya ustedes podrán decir si fue correcto, si no es correcto, si Tepito no se merece tener este tipo de cosas, porque hay gente que dice que es como un lugar tan peligroso, tan lleno de corrupción, de cosas malas va a tener estas letras, ¿no?, que eran para pueblos mágicos y cosas así. Y hay muchas personas que dicen que está bien, que es buena onda, que está cool, lo que hoy sí hay es que hay mucha gente que está viniendo a tomarse fotos. Miren nada más, vamos a ver qué hay, qué figuras hay, ahí vienen más familias, sobrepuestas, a lo mejor con el tiempo ya las fijan o algo así. A ver si no se las llevan, ¿qué es eso?, se oyó como un disparo, sí, creo que se oyó un disparo, vamos a tener cuidado, es que sí está pesadón, ¿eh?, conforme si se adentran hacia allá, ya está más pesadón. Vamos a ver, chavanda está llegando a tomarse su foto aquí al letrero de Tepito, amigos, están bonitas la verdad, la verdad es que sí, la neta sí están bonitas las letras. Ahí está, hombre, mucha gente, para hacer su segundo día, sí están pasando la gente, sí es como la novedad, de atrás no tiene nada, no hay mucho. ¿Cómo ven, amigos? ¿Qué hay acá? ¡Hora, hora! Entre detonaciones, se oye como de un calibre bajo, como un calibre 22, miren aquí hay un altar. La santa, no vamos a adentrarnos, no vamos a faltar al respeto, venimos acá. ¿Cómo ven, amigos? ¿Cómo ven ustedes? Y ahí va la patrulla, es que sí se escucharon como dos detonaciones, pero quién sabe. Vamos a estar aquí pendientes. Miren, 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 nada más. Muchas gracias. Aquí está. Conforme va pasando la noche, la verdad es que sí es aquí un lugar peligroso. Amigos, estas fueron las letras de Tepito, muy juzgadas y criticadas por unos, amadas por otros. Amigos, ¿qué opinan, cámara?